Comenzó sin nada que esperar Se sabe a dónde va a llegar A una completa de dudas que los sueños se hacen realidad La verdad es que no se puede recordar Desde que estás aquí, la vida gira en otro sentido Por ti, por ti, solo quédate junto a mí No importa lo que digan ya Dime los cinco minutos más Vamos a demostrar Que nos vamos a ganar más Oh, oh, sigamos sin mirar András, que estoy contigo hasta el frío Vamos a ir a buscar Que nadie nos va a parar jamás Oh, oh, oh Encontraré en ti todo lo que sabía Y si un día cae, yo te levantaré Ahora tengo mil razones para darte Y juntos en él La vida puede sorprenderte Y solo hay que creer ¿Cómo? Dice Desde que estás aquí La vida gira en otro sentido Y voy a seguir por ti Solo quédate junto a mí No importa lo que digan ya Dime los cinco minutos más Vamos a demostrar Que nos vamos a ganar jamás Oh, oh, oh Si no, pues sin mirar Ya más Yo estoy contigo hasta el frío Y si no, pues sin mirar Vamos a demostrar Que nadie nos va a parar jamás Oh, oh Oh, oh, oh No importa lo que digan ya Dime los cinco minutos más Vamos a demostrar Que nadie nos va a parar jamás Oh, oh, oh Si no, pues sin mirar No importa lo que digan ya Yo estoy contigo hasta el frío Vamos a demostrar Que nadie nos va a parar jamás Oh, oh, oh No importa lo que digan ya 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 No importa lo que digan ya